Uno de los parámetros con más aplicación en la química y en otros campos es el parámetro del pH, denominado por algunos autores como potencial de hidrógeno, es decir, el grado de acidez que tiene un sistema. Para comprender mucho mejor el significado de este parámetro, vamos a estudiar en este video la escala de pH. La escala de pH más utilizada maneja valores entre 0 y 14, observemos su interpretación. pHs de 0 hasta el valor intermedio de 7, valores menores a 7, hacen relación a acidez. Valores de pH mayores a 7 hasta 14, hacen relación a sistemas alcalinos o básicos como también se les denomina. Estamos hablando entonces de unos puntos claves acá, unos valores claves de 0, de 7 y de 14. Para complementar la interpretación, tengamos presente además lo siguiente. pHs muy cercanos a 0 indican alta acidez o una baja alcalinidad. Por el contrario, en el extremo de 14, estamos hablando de sistemas con alta alcalinidad o baja acidez. Sustancias o sistemas que tengan pHs exactamente iguales a 7, hacen relación a sistemas neutros desde el punto de vista del pH. Sin embargo, hay otra manera de medir indirectamente el grado de acidez. Y es teniendo en cuenta una escala análoga que se denomina escala de pH. Podríamos decir que en este caso, el pH indica directamente el grado de alcalinidad. De igual manera, la escala maneja valores entre 0 y 14 con un valor intermedio de 7 para pHs neutros. Pero se invierte la interpretación. Observemos, de 0 a 7, estamos hablando de sistemas alcalinos. pHs inferiores a 7 indican entonces alcalinidad. pHs mayores a 7 indican acidez. Y entonces, podríamos decir que en el extremo de pH muy cercano a 0, estamos hablando de sistemas con baja alcalinidad, alta acidez. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química In Situ. Nos vemos. ¡Gracias!